El presidente Morales calificó de contradictoria las declaraciones que ofreció el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante la ONU. Me quedé sorprendido de la doble moral, de la doble ética que tiene el presidente Obama. Habla de la paz, de derechos humanos. No tiene ninguna moral ni autoridad para hablar de paz ni derechos humanos. Cuando es el único presidente, no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas sobre bloqueo a Cuba, por ejemplo. Que el 99% de los países rechazan el bloqueo económico a Cuba y Estados Unidos no respeta esa resolución.